¿Qué es un parque urbano? Precisamente con esta sección de recursos naturales y estamos con Susana de aquí del parque que nos va a contar, bueno primero este es un parque urbano, por ahí puede ser un parque diferente a otros, ¿qué es un parque urbano? Esta es una reserva de biosfera de la UNESCO del programa MAP, que es MAM Biosfera que el hombre y la biosfera es un nuevo tipo de protección porque se permite la entrada del hombre en una forma gradual y armónica con su naturaleza estamos marcando presencia muy importante a nivel internacional porque sin querer un desafío de nuestro gobernador, del ministerio de planificación, de que esta reserva que es urbana, la primera formulada a nivel mundial una reserva similar y en otras partes del mundo. Aquí se puede encontrar todo tipo de flora, de fauna ¿verdad? Sí, tenemos, así lo declara también zona aica de preservación para las aves de importancia para la preservación de las aves, tenemos más de 500 especies de aves y tenemos yacaré pacú piraña por eso ustedes verán esta malla Claro, hay pirañas y cuando veamos la laguna amigos, Nico, Tamara van a ver que hay como decía recién explicada Susana hay una malla y esa malla ¿qué permite? Esa malla permite que haya una armonía el bañista que se penetre la laguna sin peligro de ser atacado por la piraña ni la piraña también ser atacada por el bañista es una forma que conseguimos para poder tener un balneario en este lugar que está administrado por la UCAP que es la unidad central de administración de programa y que trabajamos en forma conjunta con la policía Ministerio de Gobierno Ministerio de Recursos Naturales y Ambiente por eso ustedes veían hoy el yacaré y habían pensado ¿cómo no? ¿el cervo están comiendo yacaré? Bueno, eso es un proyecto que se llama rancheo que está supervisado por el Ministerio de la Producción y Ambiente que es una forma de recuperar la especie y a la vez poderle darle un sustento económico porque se sabe que para que haya sustentabilidad tiene que haber sustentabilidad social, económica, ambiental y eso es lo que tratando de lograr en Formosa una armonía donde el hombre pueda desarrollarse sin agredir a su naturaleza Bueno, y para que todo funcione con normalidad también tiene que haber mucha seguridad y estamos con Ezequiela Sique que nos va a contar un poco cómo es cuidar todo este lugar tan amplio, tan grande con mucha gente ingresando me imagino cuidar la limpieza también las playas se ven muy limpias Así es la unidad especial de policía ecológica fue creada el 24 de noviembre del 94 con esta finalidad ¿no es cierto? de proteger los recursos naturales de la provincia y en esta ocasión ¿no es cierto? de haber abierto la temporada veraniega para toda la ciudadanía formoseña para extraprovinciales e incluso extranjeros que nos han visitado y ustedes habrán notado ¿no es cierto? la higiene pero excepcionalmente mantenida ¿no es cierto? por una cooperativa de trabajo a cargo de la señora María Ester que tiene todo su equipo que ustedes lo podrán ver allá también la seguridad en cuanto al estacionamiento podrán ver allá más o menos a 600 metros aquí la policía montada también que está tratando de proteger ¿no es cierto? que la invasión a todos bueno y nos vamos a mover un poquito más acá Chita Mara Huguito te quería preguntar recién estábamos viendo un gato montés que fue encontrado hoy aquí estoy y me preguntaba ¿cómo es la relación entre la gente y los animales? me imagino que debe haber algún tipo de regla o de normativa para vincularse ¿no? con los animales ahí relación entre el hombre y los animales la flor y la fauna que hay aquí ¿cómo se trata de mezclar de combinar esa historia? bueno en principio nosotros tenemos una unidad operativa una unidad preventiva en la unidad preventiva en esta actividad donde nosotros trabajamos con los diferentes niveles educativos en la provincia inicial nivel primario nivel secundario donde se le hace conocer a los chicos la máxima protección legal que tienen estos tipos de ejemplares y que no pueden ser domesticados se le hace una referencia a los ejemplares que tenemos aquí ya que Formosa cuenta con 33 precios y en la parte operativa estos dos ejemplares que vemos acá este animal esto es un gato montés es un gato montés cuántos días puede tener que nos cuente Huguito cómo fue que lo encontraron dónde cómo hicieron para que no se lo llevara alguien a su casa bueno este ejemplar fue encontrado en un operativo que hicimos para sofocar un foco ignio aquí en un sector de la reserva y cuando nos estábamos dirigiendo en un ambiente acuático sentimos el rugido como si fuese una serpiente al ser alumbrado con los elementos lumínicos una linterna constatamos que se trataba de un ejemplar de la fauna silvestre que en principio parecería ser doméstico por su característica y su tamaño manchas blancas que tienen los felinos silvestres se caracterizan porque tienen detrás de las orejas las manchas blancas o sea que aquellos que por ahí llegan a ver no confundan no es doméstico en principio como es un animal solitario como es un animal territorial costó primero tenerlo porque este animal no se relaciona siempre se esconde es un animal de ambiente nocturno se alimenta de pequeños mamíferos de aves de ranas de peces y este ejemplar estaba empantanado porque tenía sus dos pernitas adentro del barro de este ambiente acuático de esta laguna ¿y ustedes qué hacen ahora? bueno lo cuidan lo limpian lo limpian y después lo sueltan sí, sí de acuerdo a lo que a nosotros nos van guiando los profesionales en este momento está comiendo carne molida posteriormente se lo hacen entre la doctora de aplicación para que ellos lo vayan a sexar lo van a pesar y se le prepara una ficha individual de este ejemplar para ser entregado seguramente ellos a través de un periodo de cuarentena van a resocializar al animal y cuando crean que sea conveniente para entregar este ejemplar recién va a ser liberado a su hábitat natural o va a ser traslocado o sea devuelto en otro ambiente que no fue su lugar pero sí el mismo ambiente por eso se habla de traslocación te pido que guardes el gatito porque vamos a ir a ver ahora el otro que tenemos aquí de los animales de esta zona de esta región lo vamos a traer un poquito más aquí así la cámara lo puede ver bien esto que es esto fue encontrado anoche anoche fue una señora a las 3 de la mañana nos avisaron a través del comando radioeléctrico policial que un ejemplar había aparecido en el patio de su casa acá nosotros le conocemos ¿qué es esto? sea medio obvio pero para explicarle a todos esto es un reptil es un yacaré overo que es típico de la zona sí, cómo no 3,5 sí, sí, no es peligroso todo ejemplar de la fauna silvestre es peligroso porque puede morder atacar sacar un dedo y hay que tener en cuenta por sobre todas las cosas la gente que dice ser el dueño en realidad uno no es dueño uno es tenedor acá hay que tener en cuenta que los ejemplares de la fauna silvestre ¿cuál es la diferencia con el doméstico? que el doméstico está en cautividad está bajo la custodia del hombre él lo tiene vacunado lo alimenta pero el animal silvestre carece de todo tipo de afecto como esto por decir así no se vacuna de acuerdo a la zoonosis hay más de 275 especies de enfermedad que pueden transmitir estos animales y la rabia de esto es uno de los más mortales por eso cuesta cicatrizar y bueno si una persona no está vacunada hasta puede morir la rabia dijo mirando los ojos ¿cómo Tamara? la rabia dijo que transmite la rabia sí, rabia, rabia mencionaste sí, sí, rabia en el caso de los animales puede tener salmone elosis así que por eso le digo la gente por ahí desconoce que quiere tener un ejemplar fíjense comúnmente quieren tener loros y bueno el loro tiene una enfermedad que se llama citacosis que es transmitida por las vías respiratorias por eso nosotros cuando utilizamos muchas medidas de seguridad y preventiva para este caso utilizando guantes en el caso de las aves por ejemplo que transmiten por sus microorganismos a través de las heces transmiten enfermedades y que la citacosis inclusive puede producir la muerte de una persona en 5 días claro muy rápido quería mencionar los ojos que tiene son impresionantes sí, sí es característico de los animales de esta zona porque otra cosa que hay que mirarlo bien que este es un yacaré ñato o sea tiene los hijos más cortos sí, sí se llama ñato lo dice ñato porque es sobero pero a diferencia de los cocodrilos los cocodrilos tienen el hocico mucho más largo esto es corto por eso es ñato claro y puede ser una estimación de cuánto tiempo tiene esto que es macho hembra y calculamos que pueden tener dos meses y medio todavía no se lo sexó porque fue hace un ratito digamos pudimos traerlo acá al ejemplar porque estaba como se dice estaba guardado en el lugar para que el animal no se estrese por eso acá podemos verlo ahí tranquilo ambos ejemplares estuvo en un lugar pero se recomienda y es un delito esto para ampliar la ley nacional 22.421 su artículo 27 establece las prohibiciones y tenencia de cualquier ejemplar de la fauna silvestre llámese reptil mamíferos aves así que fíjese que en Argentina el tráfico de fauna genera más de 400 millones de dólares claro y quería hacer mención a los guantes que vos usas o los que ustedes usan siempre con guantes para no lastimarse también también para por una medida de seguridad justamente en el caso que se produzca un tipo de lesión en nuestro organismo evitar cualquier contacto con el ejemplar y que tampoco nos contagie la rabia por ejemplo porque además estamos vacunados tenemos una técnica de manejo el recurso y los guantes son también para proteger al ejemplar para no lesionar y para cuidar tanto nuestra integridad física como también de terceras personas que aquellas que llaman sí es importante recalcar que toda esta actividad se vino desarrollando y comenzó ya desde la gestión de gobierno el actual gobernador Gildo Infran quien fue quien impulsó todas estas medidas de políticas educativas para que podamos asistir a los colegios y escuelas y hacer conocer a la gente de que estos animales no pueden vivir con la gente estos animales viven aisladamente la sociedad estos animales los podemos encontrar aquí en la laguna estos fueron animales encontrados y turistas y los mismos turistas informaron de haberlos visto y ahí fue donde tomó acción la gente de la reserva generalmente como le venía explicando y desde que nosotros empezamos a ir a las escuelas a los colegios utilizamos mucho la educación ambiental hacer saber a la población a través de medios gráficos escritos y por sobre todas las cosas trabajar con los niños desde los cuatro años nosotros asistimos a todos los colegios es así que a los docentes también se les hacen conocer que existen líneas gratuitas como el 101 el 105 la policía ecológica la policía jurisdiccional para que puedan hacer las denuncias nosotros con los chiquitos a través de los juegos en el caso de las aves por ejemplo los enseñamos a que tengan ese sentido de pertenencia y ese amor por ese recurso natural hoy decía el arquitecto Furcán de que Formosa tiene casi 600 especies de aves es cierto esta provincia cuenta con la misma cantidad de especies de aves que todo el continente europeo es por eso que durante todo el año nosotros acá en la reserva Biófra Laguna Oca y distintas partes del punto de la provincia se reciben a turistas de distintas partes del mundo hace dos años atrás tuvo el turista el embajador plenipotenciario de China que estuvo conociendo realmente quedó muy maravillado tenemos gente de Inglaterra justamente donde está la Birleif que es la sede central de aves y a la cual y a la cual y a la cual la Argentina tiene la asociación ornitológica del Plata nuestra provincia tiene una diversidad de especies de aves y como decía Domenoy esta es una zona AICA AICA quiere decir áreas importantes para la conservación de aves es un sitio de las 15 que hay en la provincia esta es una de las 3 certificadas tenemos al Parque Nacional Río Pilcomayo la Estación de Animales y lo que es Laguna Oca Hugo, te quiero hacer otra pregunta así como van a las escuelas para informar acerca del cuidado de la precaución que tienen que tener con los animales me pregunto si también esa pulcritud que se ve en estas playas también esta concientización sobre no tirar papeles en esa playa la trasladan a no tirar papeles en la ciudad como también deberían hacerlo aquí en la ciudad de Buenos Aires Bueno, no solamente esta unidad especial se, digamos trabaja en defensa de los recursos naturales que son el patrimonio del Estado de la provincia sino que también hace un trabajo de concientización todo lo que sea tráfico ilegal de fauna tal indiscriminada de los bosques contaminación y generalmente también se les enseña a los chicos a reutilizar y reciclar los recursos es por eso que habrá visto que esta playa no podrá encontrar ningún tipo de contaminación visual ¿a qué decimos eso? No hay, no, no es todo arena es todo arena es todo limpio hay una organización desde el superior gobierno de la provincia a través de los diferentes estamentos tenemos una coordinadora y técnica científica que es la arquitecta Furcán y bueno si bien estamos trabajando coordinadamente con ella en la parte de educación ambiental con los recursos naturales con lo que sea fauna y flora con la dirección de registro control y fiscalización y con la explotación y mostrando digamos los recursos que nosotros tenemos a través de los medios audiovisuales con el Ministerio de Turismo de la provincia para que todo esto llegue y tome conciencia ¿qué queremos con esto? que el día de mañana los niños que con el futuro van a ser grandes van a tener un sentido de pertenencia de los recursos naturales ustedes habrán visto que tenemos turistas en distintas partes del mundo hace este día escuché que casi más de un millón y medio de personas fueron a Mar del Plata pero quizás otros no tienen la posibilidad de ver en un ambiente natural lo están conociendo por libros así que nosotros tenemos la posibilidad acá en Formosa de tenerlos en vivo gracias López muy amable gracias a vos gracias a ustedes gracias gracias por lo que preguntaban de concientización donde se informan yo les agradezco Ezequiel, Susana gracias también a López por haber venido y por supuesto vamos a continuar un ratito desde aquí en este lugar maravilloso junto a los animales y también a una naturaleza maravillosa que tenemos aquí en un ratito volvemos estamos en vivo gracias muchas gracias Hugo gracias